La función de Facebook llamada Messenger Rooms, la cual te permite crear salas de videoconferencia con hasta 50 personas, ya está disponible. Y aquí te explico cómo crear salas en Facebook Web y en las aplicaciones de Facebook y Messenger. Lo primero que deberás hacer es identificar la nueva sección de salas o rooms que está al inicio del feed de noticias. Al dar clic en Crear sala desde el app de Facebook y en la versión para web, aparecerá un menú con las opciones Actividad de la sala, Invitados e Inicio. Sin embargo, para crear una sala desde Messenger, tendrás que abrir el app, dar clic en el ícono de Personas y dar clic en Crear una sala. En Actividad de la sala, podrás seleccionar una temática, como por ejemplo un happy hour, una fiesta de graduación, un almuerzo, una noche de juegos karaoke, entre varias opciones más, o bien puedes crear un tema personalizado. Después viene el momento de elegir a tus invitados. Podrás elegir la opción Amigos para que todos tus amigos en Facebook puedan ver y entrar a tu sala. Al seleccionar esta opción, tu sala aparecerá en la nueva sección de Salas. Y al seleccionar la opción de Invitar a personas en concreto, podrás elegir a tus invitados. Por último, deberás elegir la fecha y hora para realizar tu sala de videoconferencias. Una vez realizados los tres pasos anteriores, da clic en Crear sala. Una vez creada tu sala, Messenger Rooms enviará automáticamente las invitaciones y tu videoconferencia estará activa. Y si programaste tu sala para más tarde, esta estará visible dentro de la nueva sección de Salas. Una vez creada tu sala, puedes invitar a más personas, compartir tu sala en el feed, editarla o cerrarla. Pero si no quieres realizar cambios, puedes iniciar la videollamada dando clic en Entrar. Ya adentro, podrás ver un menú de opciones para compartir el enlace en las aplicaciones de Facebook o por otros medios, cambiar de cámara, activar y desactivar el micrófono o salir de la sala. Otras opciones que ofrece Messenger Rooms es la de utilizar el altavoz, activar o desactivar la cámara, bloquear la sala para impedir que otras personas entren, ver los miembros de la sala y compartir la pantalla con tus invitados. Esta última opción está disponible tanto en web como en el app. La versión para móvil de Messenger Rooms te deja sacar fotografías, utilizar efectos de realidad aumentada, realizar actividades como divertidos juegos virtuales, y utilizar diferentes filtros mediante la opción de iluminación. Para cerrar la sala, haz clic en el icono rojo en forma de teléfono o en el icono de X. Sin embargo, deberás asegurarte de finalizar la sala, ya que si solo te sales de la llamada, esta continuará activa, pero sin ti. Cuéntanos en los comentarios qué te parece Messenger Rooms y qué es lo que más te gusta y menos te gustó de esta nueva función. Para más detalles, no olvides visitar CINET en Español. ¡Gracias!